Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Critical Ops porque hoy os voy a explicar más o menos qué voy a hacer en el canal. Como muchos ya sabéis, los que os suscribís y los que me conocéis de hace tiempo, empecé, cuando jugaba a Critical Ops, empecé a hacer una serie que era de Road to All Stars, a mí los Road to, no sé qué, me encantan, así que bueno. Lo estoy haciendo un montón, si no os gustan, dejadme por los comentarios y escribid, decidme en plan de esto es una puta mierda, pero como no lo dejáis de momento, yo estoy feliz con lo que hago, así que, dicho esto, voy a cambiar este desafío porque no me aporta nada bien. Voy a jugar una partida mientras os la comento un poco. Sí, pues he empezado a hacer Frontline Comando, bueno, no he empezado, ya había hecho Frontline Comando, pero por los problemas que había tenido con el móvil, con la tablet y con un montón de cosas, pero primero con el móvil porque era cuando no tenía la tablet, que lo hacía hace ya como seis meses o así, o por ahí que hacía Frontline Comando. Paso una cosa a la aplicación, se me borró todo y me dijeron pues adiós. Y lo que voy a intentar hacer es retomar la serie, quemar el juego, como yo digo, y he hecho varias veces hasta el final, quemarme del juego, quiero decir, grabar un montón de vídeos hasta que no me guste nada el juego. Y bueno, pues, así. Estoy jugando con todo esto, si lo veis un poco cambiado, estoy jugando con otro tipo de configuración, en la cual, pues bueno, pues, es decir, esta configuración no me molesta, tampoco es que adore esta configuración, pero tampoco es que me disguste a la vez. La verdad es que no sé cómo me estoy sacando esto, lo que quería comentaros es que cuando acabe Frontline Comando voy a acabar la serie de Rua Tukarina y me voy a centrar en jugar Critical Ops. ¿Qué quiero decir? Hostia, que la... Dios. ¡Guake lagazos! Pero, ¿qué tengo yo por el que me haga tanto? No sé qué tengo aquí, que... Bueno, un lagazo oportuno por ahí. Lo que quería hacer era esto, pues, acabar el... acabar todo de Frontline Comando, que van a completar los mil vídeos y más. Que es un juego que me costará quemarme, porque es uno de los juegos que jugaba antes de Critical Ops, pero mucho. Cuando jugué a Critical Ops, pues, lo dejé de jugar y no grababa ni nada. Cuando empecé a jugar Critical Ops, tampoco lo grababa. Tampoco os pensáis que... Era así, pero... Y yo, la verdad, me gusta muchísimo Critical Ops. Hostia. Me gusta mucho Critical Ops. Y lo que voy a hacer va a ser acabar Frontline Comando, que voy a hacer mil doscientos, mil trescientos vídeos. Va a acabar la cifra, o sea, va a ser un montón. Va a ser un montón. Si os queréis de suscribir, lo voy a entender. Porque son un montón de vídeos. Y la verdad... Uff, cómo matáis, ¿eh? La verdad es que podéis testaros bastante, a nivel de... No sube Critical Ops, pues, os podéis desuscribir, desuscribir si queréis. Si no, pues, si os quedáis, intentaré subir algún día variedad, pero... Mi objetivo sería subir Frontline Comando hasta que se me acabe la batería del mod, porque lo juego en móvil no en tablet. No sé por qué no me deja. No me preguntéis por qué, porque ni yo lo sé. Me gustaría jugar también a... ¿Cómo se llama? Después de eso, me gustaría acabar el Raptu Karina. Cuando dices el Raptu Special Ops, el juego de Secret League of Ops, y acabas el Raptu Special Ops, que no sé en cuántos episodios se quedaría. Me gustaría acabar el Raptu Alucard, bueno, empezar un Raptu Alucard, o el Raptu, lo que sea. Me está lagando mucho la partida de ahí, no me está gustando. Tengo los gráficos al mínimo, menos la escala de pantalla, los FPS. Entonces, cosa que no sé si habría de considerar en bajar contra los que estoy jugando. Estoy jugando de pena, lo sé perfectamente, porque muchos me lo dicen. Y sé que ahora estoy jugando de pena, pero no sé cómo los estoy cargando. Muchos dirán, es que son muy malos. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor ahora me va tan de cara, porque me he encontrado uno que va a P90 y está bastante... La P90, todo esto, también tengo que comentar. He jugado uno esta mañana, pero simplemente para intentar de... Hostia, para intentar jugar esta, pero hace horas, eso ya. Así que... Tampoco es que haya ido la mar de bien. Sí que voy a hacer antes de cuando queráis los dos últimos vídeos finales. Ya los tengo programados, que van a ser gastando a lo mejor 4 millones de Glue Credits. Ya sabéis lo que es. Glue me ha dado por, no sé por qué, me dijo hace una semana. Subes Frontline Comando y te damos 4 millones de Glue Credits. Es una bestialidad si me los dan. Pues ya la haré gastándome los Glue Credits y haciendo un tipo de... Mi última batalla. Cuando gaste los 4 millones o lo que me den, haré una última batalla que será el último vídeo de Frontline Comando. O de los últimos, como mucho el antepenúltimo. Pero no voy a grabar más. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor está por el vídeo 1300 de mi canal. Y entonces, ¿cuándo finalizaré Frontline Comando? Es verdad que Six Guns ha hecho ciento y pico vídeos, esto... Pero Critical Ops lo sube con menor frecuencia, porque Critical Ops no me cansa. Critical Ops, creo que me... O sea, desde mi punto de vista, me encanta Critical Ops. Y por tanto, no veo el por qué he de dejarlo. Yo, juegos así como Frontline Comando, quiero quemarme porque querría dedicarme a Mobile Legends. Y cuando acabe Mobile Legends, intentaré... No os digo seguro, porque seguro no lo sé. Dedicarme a Critical Ops a full, porque a lo mejor me dedico también a otro juego. Pero, quiero decir, cuando acabe Mobile Legends, habría de haber acabado el... Uy, perdón. Habría de haber acabado el Road to Todos los Personajes, el Road to Legends, un montón de cosas. Van a ser un montón de vídeos, a mí me va a encantar. Hasta que no me rayé el Mobile Legends, cuando me acabe rayando el Mobile Legends, a lo mejor no hago ni el Road to Legends, porque tampoco es un Mobile Legends, un juego que me encante. A nivel decir, oh, voy a jugar Mobile Legends. No, es un juego que me gusta. Pero a la vez tampoco es que sea en plan de la hostia. Estar aquí, concentrados, me va a matar. Oh, qué doble, compañero. No sé cuántas bajas me quedan, son 15, y tengo bajas AMR96, que luego completarán no es un reto, porque no juego ninguna partida más hoy. Cuando juego, me gusta grabar, y por eso, bueno, pues llevo... Ya haré tres días sin jugar Critical Ops, y quería jugarlo a toda costa, y ahora creo que me van a matar, porque por aquí hay alguien. Yo, compañero, yo de ti y de mí, yo no pasaría mucho. Uy, aquí hay otro. Ese me lo llevo yo. Y no sé, me he quedado sin munición. No sé si dejar que me maten, o me van a matar. Me han matado, da igual, no tengo que ni dejar. Le he dado, me queda una baja, AMR14, no, me quedan dos. Bueno, me quedan dos. Espero completarlas, porque sabéis que a veces cuando ya me matan, o cuando esto, a veces manqueo ya, y ya no puedo ni jugar. ¿Veis el lag que me da? El lag este me acaba dando asco. Madre mía, me matan. Oh. Oh. De eso no me podían salvar. No sabía que habían cambiado el respawn. Yo los respawns me los sé de memoria, pero no sabía que habían puesto. Sé que hay respawns que te pueden aparecer al lado. O sea, te pueden respawnear al lado. Pero normalmente no es así. Uff, qué susto, mape. Veis, si os encontráis así, el otro jugador debe estar pensando, hostia, como está aquí, y tú estás en plan de mierda. La verdad es que Critical Ops es un juego, como ya he dicho muchas veces. Es un juego que me encanta. Tenía un enemigo delante y otro detrás. O dos detrás y uno delante. Es un juego que me encanta. No me voy a rayar. Voy a hacer el Road to Special Ops cuando acabo el Road to Karina y todo lo que quiero hacer con Frontline Commando. Que va a ser una inmensa locura. Hoy espero acabar el Road to All Stars. Si lo estáis viendo, es una mal... Hostia, como me han tirado por atrás. Es una maldita locura el Road to All Stars. Porque aunque parezca el título un poco cutre, muchos haters dirán que sí que lo es. Y algunos que no, porque dirán que es cutre del todo y ya está. Pero sí que es cutre. Hostia. Sí que es cutre el título, pero es lo que me parece a mí. Y que se parecen más. También deciros que a mí el Road to All Stars es un Road que ya hice. Pero como se me fue el juego a Norris, el juego se me vuelve a ir a Norris. Cancelaré lo de Frontline Commando. Lo daré como quemado, en mi opinión. Lo daré como que me he quemado en el juego. Y ya está. No voy a volver a jugar a Frontline Commando. O al menos eso espero. Y acabaré el Road to Karina y me pondré el Road to Special Ops. En caso que no, pues acabaré lo que quiero acabar y lo que me gustaría más acabar. Y ya está. Me están pegando muchos lagazos y eso no me gusta. Madre mía, que estoy muerto ya. Me está pegando mucho lag. No sé si es el servidor porque han hecho tantas actualizaciones de Critical Ops que ya no sé qué hacer al final. Me ha hecho plantearme si alguna vez Critical Ops le va a dar un crash final. O sea, se va a crashear el juego. No vas a dejar saber cómo solucionarlo. Y la verdad es que me preocupa eso en parte. A ver, tío, del fondo que ibas campeando. Estoy empezando a campear yo también. A ver si sale. Hago cobertura a mi compañero. Hay cobertura de mierda, ¿no? Madre mía. Que llevaba Franco. Yo jugando a un ratio. Tengo que admitir que a veces no soy malo, pero tampoco soy muy bueno. Yo una vez jugaba con un amigo. Me hice como 20 bajas en un minuto o menos. Pero jugando a Franco, o sea, detrás del taxi. Puede ser muy rata, pero todo el rato disparando. No paraba de disparar. Y acabé matándolos a todos. Hostia, menos a este. Acabé matando a todos. Incluso a él. Que iba en el otro equipo. A mi hijo. Hijo de puta, qué bueno eres, ¿no? Son malos. Después jugábamos otra. Y no paraba de manguear. Y fue un mierda. Bueno, mis minutos de gloria o mis minutos de gloria de un ratio ya han pasado. Me saqué como más de 70 bajas a cero con otra cuenta. Que tenía yo antes. Como muchos, si lleváis en el canal tiempo, sabréis. Joder, qué cuarro son. Como muchos sabéis, yo he jugado con otra cuenta. Algún vídeo, uno o dos, de Gritty Cops. Que de todos los que tengo. Habrá. Que estaba yo con la otra cuenta. Así que no os creáis que llevo como un millón de años con Critical Ops. Hostia, hijo de puta. Sabía que me venían por la falda. Así que se me agarraba uno. Y estaba contento. Muchos también me dicen. Critical Ops, ¿qué es para ti? Porque algunos me han dicho. Existen como las personas como Call of Duty o Counter Strike. Sería un... O no, es como a veces Bullet Force en según qué aspectos. Porque Bullet Force sería la competencia de Critical Ops, como algunos sabemos. Pero para mí Critical Ops es un juego que me encanta. Puede matarme las veces que es un juego que me encanta. Que espero que siempre me guste. Que yo espero desde lo hondo de mi corazón. Que siempre el juego siga allí. Y... Tengo uno aquí. Me va a matar. Madre mía. Tienes que admitir que ahí he resistido bastante bien. Critical Ops también otra cosa. Es que es un juego que me encanta. Counter Strike lo he jugado. Me encanta jugarlo. Grabarlo. Me encantaría grabarlo si tengo un clan chaval. Ehm... Me encantaría grabar Counter Strike. Pero de momento estoy contento con lo que grabo yo aquí. Ehm... Que sería Critical Ops. Es mi pasión. Critical Ops me encanta. Sinceramente yo cre... Yo dejaría todos los juegos de móvil y medio y de calería plenamente a Critical Ops. Pero de momento como hay... Hostia. Como hay otros... Mira el cabrón. Mijando Spawn. Como hay otros juegos pues también voy cambiando. Ehm... Y sinceramente Critical Ops... No voy a dejarlo. Muchas veces me he rayado de Critical Ops. Lo he dejado dos días. Y a los dos días ya estoy rabiando. Para volverlo a jugar. Y aunque sea para practicar. Para jugar con amigos. Para... Hacer algo en Critical Ops. Hay muchos que me comentaban. Ehm... Nunca... O sea... Critical Ops para ti siempre ha sido un juego que... Ha demarcado un antes y un después para ti. Pues sí. La verdad es que si yo en Shooters. En Call of Duty Modern Warfare 3. Me sacaba... Al principio cuando empecé a jugar era malísimo. Después me saqué un montón de rachas. Me sacaba el Juggernaut. Los que habéis jugado en Modern Warfare 3. Los que habéis jugado. Si lo habéis jugado, claro. Porque si no a lo mejor no me entendéis. Yo me sacaba el Juggernaut. El artillo de Ospir a las 3 semanas de empezar a jugar. Pero... Era la leche. Después me hackeaban la cuenta. Hacían que mis balas hacían. Por menos 10 de daño se iba al final con ligera. Y a lo mejor mataba 1 o 2. Tenía la tasa de 1.20 en vez de tener tasa de 30 o así que tenía. Tenía una tasa impresionante. Cuando me sacaba moaps. Me sacaba triples y cuádruples moaps. Lo había pensado en grabar. Pero decía... No, es que esto me lo reservo para mí. Me gusta más reservármelo. Y yo claro, pues al gustarme más reservármelo para mí. Pues no lo grababa al final. Me fastidiaba. Yo digo, un día lo querré ver y no podré verlo. Porque me lo habré reservado para mí. Y no podré. No sé si me están llamando hacker a mí. Me he preguntado. Me han dicho... ¿Han dicho hacker? No sé a quién le ha dicho a hacker. Si me lo han dicho a mí, pues muchas gracias. Porque yo... Me dicen hacker a mí. Hola. Hola. Encima yo hacker. Soy un puto malo de mierda. Soy un puto malo de mierda. Soy un puto malo de mierda yo. ¿Qué hacker? ¿Qué voy a hackear yo? Alguna vez me han llamado hacker. Pero en plan así, en plan de hacker you y ya está. Así de gratis. Pues... Puede ser que no. Yo hacker no. O sea, sé que a veces fastidia. No fastidia que te llamen hacker. A veces cuando hay un... A mí me fastidia solo que me llamen hacker con una cosa. Que me puedan reportar y me puedan eliminar del juego. Eso me fastidia. Pero al final dices... Los moderadores los asignan. Al final el juego no es tuyo. Puedes reclamar todo lo que tú quieras. Esto el juego lo ha creado a otro. El juego es... Eso no es tuyo. El juego al final. Y... No vais a hacerme nada si te... Si te quitan. Creo que podéis recuperar la cuenta. Yo sé de uno que ha recuperado la cuenta. Que me dijo por los comentarios. He perdido la cuenta. Le puse en contacto con dos moderadores. Y un developer que conozco. Y... Y no. Estas skins me las he pagado yo. Jugando al competitivo. Que te dan premios al acabar. O sea, no. Porque muchos me dicen... Es que tienes amigos moderadores. Tienes amigos... Y esto... Y... Y... Y la cuenta... Te la... Te la hackean. Uno me dijo... La cuenta te la hackean. Te ponen créditos infinitos. Eh... No. La verdad es que no. La verdad es que esto me lo he ganado yo. Y la verdad es que no estoy jugando tan mal. Ahora me han malado. Pero bueno. Me llaman hacker por el chat. Es una risa porque soy malísimo. Zopath. Le han llamado... O sea... Si sabéis quién es Zopath. Yo os he hablado muchas veces de él. He jugado muchísimas veces con él. Eh... Es... Yo le enseñé el juego. Pero él me enseñó a jugar realmente. Porque entrenamos mucho. Y es un jugador... Que tiene 1.80 de tasa diréis. Algunos que a lo mejor tenéis 2 o 3 de tasa. No... O más de tasa. Yo he conocido gente que hasta tiene 20 de tasa. Es una bestialidad. Se unió a nuestro clan. Y lo sacaron porque era hacker o algo así. Le llamaron. Y al final los de mi propio clan le llamaban hacker. Era todo porque jugábamos scrims. Y la gente no se creía que tuviese 20 de tasa. Y tenía más de 200.000 kills. Y se acabó yendo. Sigo siendo amigo de él. A veces jugamos. Pero yo prefiero que juegue en mi equipo. No tiene hacks. Creo que tiene un canal en YouTube. Pero no... No sé. No me acuerdo. No me acuerdo cuál es. La verdad es que estoy orientando bastante. Para que nos vamos a engañar. Eh... Me está gustando bastante esta partida. Ahora posiblemente me maten. Tengo 20 balas en el captador. Ahora que me maten tampoco. Es que me importe mucho. Si me matan ahora. Pues me han matado. Ola. Los que hay aquí. Dios. Si, si. Me han matado. Según una callejita. En plan de nada. Adiós. Voy a decirles. I'm not hacker. No sé si es que al final. Es hacker. En plan de hacker. Rapid kill kill. Ya no está ni en la partida. Bueno. Eh... También me han dicho. Dicen. ¿Por qué no sigues en el competitivo? En el competitivo de critical ops. Era en horarios muy difíciles. El competitivo español en critical ops. No está apenas desarrollado. Mmm... Que digamos. A mí el competitivo era... Era muy difícil. Ahora sí que lo sé. Que era muy difícil. Era... Jugadores bastante buenos. Y para... A lo mejor. Diréis. Bueno. Pero tú ganabas dinero. Se ganaba... Se ganaba dinero. A ver. No. No os voy a engañar. Si eras bueno. No se ganaba dinero. El zobat casi lo pongo. Pero se nos acabaron los partidos. Se nos acabó todo. Eh... No había suficientes... No había suficiente... Carne para todos. Por así decirlo. Eh... No había en sitios. A veces jugaba dos versus dos. Eh... Con dinado. Y con estos... Que dinado por cierto. Se ha ido del equipo. Decía que somos muy malos. Es perfectamente comprensible. Yo soy muy malo. Pero llamó malos a todos los del equipo. Se ha enfadado con todos. Y así. Bueno. Pues al final. Se ha acabado yendo del equipo. Os quería comentar esto chicos. Eh... Voy a acabar esta partida. Y cuando se acabe. Pues adiós. Me quedan aquí la MR96. Si puedo completarla por mi. Perfecto. Y así. Abro suministro. Aunque creo que ya tenemos para abrir suministro. Llamadme loco. Que creo que ya tenemos la... Las... Suficientes. Uy le da. Perdón. Me ha dado. Me fastidia que el respawn está ahí. Pero aún así. No puedo. Bien. Ya tenemos... Ya tenemos el logro. Ya está. Todos contentos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no me dispara? ¿Por qué no me dispara tío? Se me ha quedado sin disparar el arma. O sea. Le he estado apretando. Y lo he mirado hasta yo. Porque no es un fallo mío. Y no me ha disparado. Eso a veces. No sé si pasa. Es el lag. ¿Qué es? Pero me ha pasado. Me ha pasado. Es raro. Bueno. Bueno. Me llaman hacker. Que ha arreglado a los de mi equipo. Porque los del otro equipo. Se los están fallando todos. Tiro balas por aquí. A ver si le ha dado alguno. Y si le ha dado. Pues para fastidiar. Quien criticar. Pues aquí siempre. Vale. Ahí mato a otro. No conseguimos remontar la partida. Ya es imposible. 14. Bueno. Se podría. Draw. 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 Matado al último. Matado al último. No. No. No me jodas tío. Por uno que no mata. Ni por mis compañeros. No me jodas por no morir. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Todo lo que os he dicho. Ya. Es información del canal. Ya. Toda la información. De todas las pesadas. Cuando acabe el relato. Karina. Y cuando acabe lo de frontline. Comando. Pues ya lo veréis. Ahora voy a hacer un corte aquí. Y a ver si puedo. Y no sé si hacer un suministros. Yo creo que sí. Voy a cortar aquí. Y ahora. Haremos un abriendo suministro. A ver qué estampada nos toca de mierda. Pero bueno. Un momento chicos. Hola chicos. Ya estoy de vuelta. Sé que queríamos abrir un suministro. Pero me he quedado justo a 90. Porque pensaba que alguno sería de 45. Pero bueno. Acabaré este vídeo. Y intentaré acabar la misión que me queda. Si no me equivoco. Es matar a 50 jugadores. El cual pues no hemos completado. No sé por qué. No la hemos ni empezado. Parece virgen la misión de momento. Así que vamos a violarla un poco. Vamos a jugar un poco la misión. He subido de tasa. 1.15 a todo esto. Espero que os haya gustado. De darle like y comentar. Si os agradezco. Y no me la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. Y te voy a grabar un vídeo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!